Y esto es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. O bien ellos lucharán para ayudarte en ese accidente automovilístico que tuviste. 844-744-7044. Cuando la raza se lastima, llama Esperanza Latina. Amigo comerciante, ¿quiere aumentar su clientela? Recuerde que la imagen de su negocio es muy importante. Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación, volantes o flyers, banderas o banners, folletos y mucho más. Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico, impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible. También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión. Llámenos al 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions dándole vida a su negocio. Búsquenos en Facebook. Cuando seas mayor, ¿qué quieres ser? Quisiera viajar por todo el mundo y comunicarme con toda la gente en todos los diferentes países. Me gustaría sacar un MBA para poder empezar alto en una compañía grande de deportes. Psicóloga bilingüe. Ayudó en mi vida y quiero ayudar a otros. Yo creo que puedo ser parte del Congreso. Partera. Me gusta traer un niño al mundo. Voy a escribir libros. Yo quiero ser yo mismo. No quiero estar encerrado en un cuarto. No quiero sentirme mal. Quiero ser más feliz. Todos merecemos un sueño. Pero algunos estamos deprimidos. Aniciosos, enojados o no nos sentimos como nosotros mismos. No podemos ni pensar en el presente, mucho menos en el futuro. Si tú eres así, di algo. Está bien hablar. Está bien compartir. Está bien buscar ayuda o ayudar a alguien. Agrega tu voz en OK2Talk.org ¿Te gustan las historias ultraturas? ¿Te gustaría compartir una experiencia sobrenatural? ¿Crees que existan los extraterrestres? ¿Te has preguntado alguna vez si estamos solos en el universo? Si respondiste así a alguna de esas preguntas, no te pierdas el portal de lo desconocido, donde juntos aprenderemos y exploraremos este mundo misterioso. Y podrás compartir tu propio encuentro sobrenatural e inexplicable. El portal de lo desconocido, domingos de 9 a 10 de la noche a través de Radio Tu Onda Latina. RadioTuOndaLatina.com Y por Zoom en Radio. ¿Te gusta echar relajo? ¡Estás en el lugar perfecto! ¡El show del relajo! www.showelrelajo.com Y llegamos, 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 llegamos al show de El Relajo. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Jesús Padilla, como ya es costumbre, aquí a través de Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Hoy es un programa especial porque vamos a tener una información muy, muy importante para toda la gente, sobre todo los que están o han padecido de algún caso de inmigración, que fueron detenidos en la frontera, o en su trabajo aquí, ¿por qué no? En cualquier tipo de situación de inmigración. Me está acompañando esta tarde José Camacho, que nos va a contar un poquito su caso, muy interesante, el cual logró ganar. Y más adelante tendremos a su abogada, una de sus, que representó su caso, para que nos explique exactamente qué se puede hacer para evitar este tipo de situaciones y lo que están haciendo ellos ahora en una demanda, por medio de una demanda al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo al Departamento de Inmigración, por mal manejo de la ley, en realidad. José, bienvenido a El Relajo, ¿cómo estás, canalito? Muy, muy bien, gracias. Acércate un poco más al micrófono, que yo soy gritón y tú no. Ah, bien, gracias. Este bienvenido. Gracias por venir aquí a contarnos tu caso. Comencemos por ese lado, ¿no? ¿Qué es lo que te ocurrió a ti? ¿Cómo surge todo este embrollo? Porque tardaste bastante tiempo peleando. Afortunadamente lo ganaste, pero cuéntame desde el inicio, ¿qué es lo que ocurrió? Todo pasó, que se estaba manejando. Me detuvo un policía, me pidió licencia, pues no tenía licencia. ¿Se puede saber dónde? Ya fue para el suburbio de DuPage. En DuPage, en el condado de DuPage. Ya. Entonces me pidió licencia, no tenía, me arrestó luego y me puso, luego luego no me puso fianza y nada, me puso hall con migración inmediatamente. Y ahí estuve detenido por 30 días. ¿En el condado? En el condado. Y después del condado vino Ice por mí y me recogió, ya estuve en la detención de Ice por ahí seis meses. O sea, ¿estuviste por seis meses? Sí, estuve por seis meses ahí. O sea, un mes en el condado y seis meses en… En detención, que me hice. En el centro de detención, que no le llaman prisión a ellos, ¿verdad? Nada más dejando claro. Bueno, ¿cómo fue para ti esta experiencia, José? Pues fue un poco difícil al saber que, pues, al principio ningún abogado quería agarrar el caso. Acércate un poco más al micrófono, por favor. Un poco… Un poco difícil al saber que ningún abogado quería agarrar al principio el caso, que no creían que se podía ganar. Lo ven un poco difícil. Este, pero, pues, ya estando ahí adentro, empecé a agarrar información. Precisamente ese día que llegué ahí fue miércoles. Ok. Para el día viernes, pues, para el miércoles pusieron un site de You Know Your Eyes, Conozca sus derechos. Conozca sus derechos, sí. Entonces, yo firmé ahí para poder hablar con esas personas que venían, que eran estudiantes, para ver casos de la gente que estaba allí. Y ya, este, estuve ahí por, like, primero tuve que llenar una… Tuve que llenar una forma como para pedir que tenía miedo de regresar a mi país para que no fuera este deportado inmediatamente. Ok. Porque no tenía, supuestamente para la inmigración, no tenía derecho a un juez ni a pelear el caso. ¿Qué no se supone que, bajo la ley de Estados Unidos, todo el mundo tiene derecho a solicitar una audiencia frente al juez? Pues, es lo que yo pensaba, pero en cuanto llegas con ellos, ellos nomás te dicen, vas a estar deportado, no tienes derecho a ver un juez, ni nada, tienes que firmar, y si no firmas, de todas maneras, vas a estar deportado. ¿Cómo encuentras la ayuda, José, para recibir ese apoyo si todos los abogados te decían que no? Ah, para el mes de junio, ya cuando yo había peleado un poco lo de la pedir asilo, había ido a las entrevistas, volvieron a ir a conozca sus derechos, y ahí uno de los estudiantes interesó en mi caso, y eso fue igual un viernes, para lunes me llamaron, me dijeron que estaban interesados en agarrar el caso, y una semana antes de la primera corte que tenía con el juez, ellos tomaron mi caso y me representaron. ¿Estudiantes? Sí, fueron estudiantes que iban supervisados por otros abogados, pero el estudiante fue quien presentó el caso y quien peleó el caso. ¡Guau! ¿Y lo ganó? Sí, lo ganó a los 20 minutos de estar en corte, ganamos el caso. ¿20 minutos tomó? Sí. Para pelear por tus derechos. ¿Por qué no te daban ese derecho a ti en migración, o cuál fue la reacción del juez al darse cuenta de que tú tenías ese derecho, y no te lo estaban permitiendo? Ah, prácticamente el juez no habla tanto sobre de que me niegan el derecho, él nomás ve todo el caso de qué es lo que estamos peleando, y toma la decisión si gano o pierdo el caso, pero no se avanza a lo que pasó. O sea, yo no menciono nada de los errores que pudieron haber, simplemente decide si tienes derecho. ¿Qué lograste con esto, José? Ok, en ese aspecto, pues logré, lo primero que fue salir de ahí, quedarme en este país, pero lo único que sí están ahorita los abogados peleando que en el 2006 que traté de cruzar para acá, entonces yo pude haber ganado este caso en las veces que traté de entrar a este país, porque pude haber pedido asilo lo que pedía ahorita, pero no tuve la oportunidad por los oficiales de ICE al principio que no te dan ningún derecho, simplemente te agarran y te deportan el mismo día, y no te dejan saber que tienes derechos como pedir asilo, ellos te deben de preguntar el por qué estás viniendo de tu país para acá, antes de ser regresado a tu país tienes el derecho a ver un juez, cosa que ellos no nos dan. ¿Cuáles son algunas de las razones que puedes utilizar tú para pedir asilo? Bueno, son varias razones, principalmente hay una también que mucha gente piensa que no se gana el caso por ser gay o lesbiana. O sea, ser de la comunidad homosexual. Ser de la comunidad homosexual, y así fue como los abogados ganaron mi caso en una de las cosas. Entonces si una persona, por ejemplo, digo, no estamos diciendo, porque nos escucha gente en México, otros países, no estamos diciendo vénganse y usen ese medio, pero si tú te sientes atacado en tu tierra por ser homosexual, ¿ya te da el derecho de poder pelear bajo las leyes de los Estados Unidos, pelear por un asilo político? Sí te da el derecho, simplemente todo lo que tú digas tienes que comprobarlo, que todo lo que vas a decir ha sido cierto y te ha pasado en tu país. Eso lo tienes que llevar frente a un juez y con una declaración jurada y testigos si tienes. ¿Tienes que llevar testigos? ¿O tiene que ser declarado frente a un notario público allá en México? No, aquí cuando llegas aquí un abogado hace la declaración jurada tuya, que es lo que el juez te pide, y los testigos pueden ser como familiares o amigos tuyos que conozcan tu vida y sepan lo que has vivido y lo que has pasado. Ellos también pueden hacer como una declaración jurada y van como testigos con el juez. ¡Guau! Interesante. ¿Qué pasa si uno de tus testigos no está aquí en México? ¿Se puede utilizar su testimonio de alguna manera? Sí, se pueden hacer cartas notarizadas que aquí ya las presentan ante el juez. ¿O todo eso se puede? Sí, todo eso, todas las pruebas que uno va a juntar tiene una semana. O puedes agarrar de hecho el micrófono si no quieres doblar de este. Una semana antes de la corte tienen que presentar todas las pruebas. Las pruebas. Ya sean cartas, presentar quiénes van a ser los testigos, como en mi caso que yo ya estaba aquí en los Estados Unidos, fueron amigos que son ciudadanos. Algunos, como mejor amiga, tuvo que hacer una carta jurada también. Una declaración jurada porque conocía mi vida ya porque torcí años. Entonces, lo tomó muy en cuenta el juez. Todas esas cosas que puedas contar. Pues ahí está. Bueno, estamos, para la gente que acaba de sintonizarnos, estamos hablando con José Camacho. Él fue detenido aquí en Illinois, en el condado de DuPage, por un oficial de policía, el cual al no traer licencia, al saber que era indocumentado, no le dio derecho a nada, ni siquiera derecho a corte, simplemente lo remitió con el departamento de inmigración. Después de pasar un mes detenido en la prisión de ahí del condado de DuPage, fue tomado por inmigración, donde pasó seis meses detenido en el centro de detención. ¿Dónde está ese centro de detención? Yo estuve para Wisconsin. Allá estuve detenido. ¿Cómo fue tu vida dentro de este centro? Fue un poco difícil porque son momentos que, pues, pierdes la libertad, tienes cosas que pensar, como qué vas a hacer, qué no vas a hacer, que si tienes dinero para poderle llamar a gente, que te pueda ayudar a buscar, you know, pruebas o abogados, o cosas que vas a necesitar ahí adentro. Este, también un poco difícil porque no sales para afuera, simplemente estás ahí adentro. Y lo que yo digo, tener paciencia más que nada, porque es un poco difícil tener los viajes de cuatro horas hasta Chicago y luego regresar otras cuatro horas y vienes encadenado de lo que son los pies, las manos, todo un poco incómodo. Pero todo esto es paciencia que debes de tener en todo este transcurso. Wow. Peleando el cabezón. Increíble. Tú que viviste esto, José, allá adentro, la gente que estamos acá afuera, ¿qué podemos hacer por ustedes o por las personas? Bueno, gracias a Dios tú ya saliste y todo, pero por las personas que están allá adentro, ¿qué se puede hacer para uno quizás mejorarles un poquito, aunque sea la calidad de vida allá adentro? ¿Qué necesitan? Mencionabas dinero para poder llamar personas. Ok. Es un poco a veces dinero para llamar. Otra cosa importante, yo pienso, aparte del dinero, como que tus amigos o tu familia o quien esté afuera, te escriba, te mande cartas. Eso te motiva, te hace sentir que no estás solo, que se acuerdan de ti, tengas comunicación con todos esos seres queridos, ya sea tu familia o tus amigos. Por lo menos recibes lo que es el aliento emocional, ¿no? Sí. Tú dices que solicitaste esta ayuda, esta ayuda la solicitaste por medio del mismo centro de detención donde decía, conoce tus derechos. Sí, ahí mismo en la detención, ahí fue donde empecé yo a pedir este, cuando fueron los de You Know You Rise, ahí leí, y ahí me vi enfocado cuando decía que yo calificaba para pedir asilo, porque si era, había para homosexuales o religión, cualquier. O por ejemplo, la violencia que se vive en México, si alguien teme por su vida, le dan el asilo. Sí, todo eso. O sea, ahí vas leyendo y vas viendo en qué te puedes enfocar, en qué te, en qué te, como que te hace similar, como que de ahí eres tú. De ahí es como tú puedes pelear el caso. Ahora sí volteame a ver. Ok. Este, ¿qué es lo que otorga un asilo? Digo, para que la gente no se vaya a confundir, ¿un asilo te otorga residencia o cómo funciona o se tiene que renovar cada qué tiempo o cómo trabaja? Sabemos el asilo que les dan a los cubanos, por ejemplo, pero en este caso a los mexicanos creo que es un poco más difícil que cualquier otra nacionalidad lograr asilo político aquí en Estados Unidos. Lo poquito que yo tengo entendido, el asilo se tiene que pedir antes de un año que pase después de que tú entraste a los Estados Unidos. Ese fue el caso que yo tuve aquí. Yo no gané, peleamos el asilo, pero ganamos algo que se llama lo de withhold and remove. Ok. Que por eso ahorita están haciendo las abogadas la demanda contra el gobierno. Uh-huh. Porque, supuestamente, este caso que gané lo pude ver ganado en 1998 o en el 2006. Oh, wow. Pero no lo pudimos porque los oficiales de ICE, los que te detienen en la frontera, no me dieron la oportunidad de ir ante un juez y pelear el caso. Eso por eso es que ahorita se trata de hacer esta demanda para pelear eso. Para pelear eso. Sí, para tener más beneficios que sí es automáticamente la residencia cuando tú ganas un caso de asilo. Y ahorita es lo que estamos peleando nosotros de que agarre yo todos los derechos también. Bueno, despuesito vamos a contactarnos, vamos a ir a un corte. Y después de este corte vamos a comunicarnos con Gloria. Claudia. Claudia, perdón. Claudia. Híjole, yo de dónde saqué. Gloria. Y creo que así lo apunté por acá. Con Claudia, perdón. Que es una de las personas que ayudó. Ayudó a representar tu caso o es portavoz de este caso. En fin, ella nos va a estar explicando un poquito sobre la demanda que suscita. Gracias a tu caso y al caso de otras personas que estuvieron en situaciones similares, entre ellos hondureños, el cual podría lograr un gran cambio en lo que es las leyes de inmigración. Y vamos a hablar con ella regresando después de esta canción. Estamos hablando con José Camacho. Él fue víctima de inmigración. Es como yo le llamaría el título que yo le daría porque definitivamente él tiene derechos como lo tiene cualquier inmigrante y se están violando porque no se le está diciendo a la gente, si tienes miedo regresar a tu país por la razón que sea, porque eres gay, porque eres lesbiana, porque eres bisexual, porque eres negrito. ¿Puedo opinar algo antes de que veo? También yo quería comentarle a todos los mexicanos, yo sé que todos piden asilo como salvadoreños de Honduras, que a todos los mexicanos, porque yo conocí gente ahí, que llega ahí y piensa, no, ningún mexicano va a ganar asilo. ¿Para qué pierdo mi tiempo aquí? Y se les hace fácil firmar y irse. Y yo pienso que si estamos ahí y nos tiene ahí, tenemos algún derecho que podamos hacer, debemos de luchar por él y tener paciencia de estar ahí, no por oír otra gente que no puede, no lo hagamos. ¿Vale la pena pasar seis meses en este centro de detención para lograr lo que lograste? La verdad sí lo vale. ¿Sí vale la pena? Sí vale la pena. ¿Qué trato recibes allá adentro? Ah, pues, eso no es, nunca se ha dado una cárcel, cárcel, pero esto es una detención, somos puertos inmigrantes. ¿Y se entienden? Nos entendemos entre nosotros, que gente que viene cruzando, gente que acaban de agarrar manejando igual como a mí, o así. Y el trato, pues está bien, tienes tu propio cuarto, tu privacidad, tienes tu comida, todo. ¿O no compartes cuarto con nadie? No, tienes tu propio cuarto tú solo allí. ¿Es cuarto o es una celda? No, es un cuarto, son cuartitos chiquitos, tienen su propia puerta y todo, no son celdas. Oh, wow. Es lo que me explicaba la abogada, que a veces ICE trata de confundirnos con decir que vamos a ir a una prisión y no decirnos que vamos a ir a una detención. Una detención es mucho más diferente que una prisión. Eso es táctica de miedo. Ajá. Bueno, pues ahí está. Ahorita regresamos después de esto y vamos a hablar con Claudia, que nos va a explicar un poquito sobre esta demanda. Y la razón por la que estamos haciendo este programa es para entender el punto de vista de una persona que ya vivió esto y lo que logró, pero sobre todo para entender esta demanda que podría cambiarle la vida a miles de inmigrantes que están siendo detenidos tanto en la frontera como en cualquier estado de Estados Unidos, a los cuales no les dan derecho de nada y para quitar este mito, qué bien que hables así, que digas que no reciben maltrato ahí adentro y que son cuartitos, que no son celdas. Quizás eso minimiza un poquito el estar encerrado allí, pero bueno, ahorita vamos a regresar con esto. Están en el show del relajo a través de Radio Tu Onda, Latina Tu Onda, en música Jesús Padilla con ustedes, acompañado de José Camacho. Regresamos. Regresamos. ¡Gracias. 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 Y es. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Cumbia! ¡No es por el chaval! ¡Salón, pues salud! ¡No es por el chaval! ¡No es por el chaval! La recuerdo hoy y en mi pecho no existe el reino Lloras pasada recordando el amor que un día nos supo cuidar Lloras pasada recordando el amor que un día nos supo cuidar Lloras pasada recordando el amor que un día nos supo cuidar Lloras pasada recordando el amor que un día nos supo cuidar Lloras pasada recordando el amor que un día nos supo cuidar Les va a traer consecuencias negativas ¡No, compadre! Te lo digo yo, Rafael Pulido el Pistolero ¡Tú tienes opciones! Haz lo que yo hice cuando sufrí un accidente automovilístico Recurrí y hoy con gusto te puedo recomendar Lloras pasada recordando el amor que un día nos supo cuidar Lloras pasada recordando el amor que un día nos supo cuidar ¡Ah, y lo es todo! Si te lastimaste en el trabajo, Esperanza Latina te tiende una mano Hola, soy Vicente Serrano y necesito su ayuda para ayudar Solo en el estado de Illinois hay 5 mil personas esperando un trasplante de órganos ¿Alguna vez ha pensado en la posibilidad de registrarse como donante? Pues hoy es el momento de hacerlo Se buscan 20 millones de héroes que estén dispuestos a regalar vida Si usted quiere registrarse como donante o quiere más información sobre la donación de órganos Llámele a nuestra amiga Raiza Mendoza de la organización Gift of Hope Al 630-758-2744 Área 630-758-2744 Y desde el fondo de mi corazón le digo de antemano ¡Gracias, héroe! En vivo Por Duplex Nos vemos y nos escuchamos A través de Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde En Confianza con Alessandra Un espacio para la mujer En Confianza con Alessandra Un foro informativo de interés para la comunidad latina Entrevistas Horóscopos La biografía de una mujer célebre Consejos y tips de belleza Pensamiento motivacional Y mucho más Aquí En Confianza con Alessandra Todos los viernes Los viernes No te lo puedes perder Por Radio Tu Onda Latina Punto com Radio Tu Onda Latina Punto com De 5 a 6 de la tarde Esperamos Sintoniza El Relajo Todos los martes y jueves A partir de las 8 de la noche Hora Centro Aquí en Radio Tu Onda Latina Tu Onda en Música Estás escuchando el show del relajo A través de Radio Tu Onda Latina Unta en Música Y regresamos aquí en el show de El Relajo Con un servidor Jesús Padilla Acompañándome en cabina José Camacho Que nos está contando lo que pasó Cuando lo detuvieron en el condado de DuPage Fue arrestado Sin darles ningún derecho O de defenderse Fue remitido al departamento de inmigración Pasó un mes detenido En el condado de DuPage Por la policía Y después 6 meses En el centro de detención de Wisconsin En el cual me comentabas Que no es tan 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 maltrato O como una prisión vaya con celdas Y todo ese rollo Sí, no es nada así como te digo Celdas, no hay como asesinos Traficantes ahí Todos los que estamos ahí Somos puros indocumentados Gente que están agarrando en la frontera Tratando de cruzar y llegar Y que se quedan a pelear el caso Para pedir asilo Por lo que está pasando en sus países Oye, antes de irnos con Claudia Tú me comentaste fuera del aire De que en estos centros de detención Te sorprendió ver más O casi puro centroamericano Y no tanto mexicanos Y según me comentabas No sé si lo escuchaste ahí O en otro lado De que a los mexicanos Los deportan directamente en la frontera ¿Estás aquí cerquita? Vámonos, rápido O sea, ni siquiera se molestan Sí, por lo poco que tengo entendido Como ellos Estamos en México Están en la frontera con Estados Unidos Ellos toman Como que uno viene nomás a trabajar Entonces como lo agarran a la frontera Lo deportan sin preguntarle Si tiene miedo O por qué se está viniendo De su país a este país O sea Yo siento que a uno como mexicano Le quitan a uno muchos derechos Y no le hacen muchas preguntas Eso lo creo Oye, pues vamos a ir con Claudia ¿Te parece? Vamos a llamarle a Claudia Ahora mismo Para que nos cuente un poquito Sobre todo este proceso Claudia Claudia, muy buenas tardes ¿Cómo estás? Hola, bien Buenas tardes Buenas tardes Te llama Jesús Padilla Del Show del Relajo Tengo aquí a José Camacho En cabina Estamos al aire Hola, hola Jesús Hola, José Hola Muchas gracias por tomarte el tiempo De atender tu llamada Para Bueno, nuestra llamada Para explicarnos un poquito Sobre este proceso Que están llevando a cabo ustedes Ya hablamos con José Un poquito sobre su caso Pero me gustaría Que la gente supiera Qué es lo que está ocurriendo O qué pasos Están tomando ustedes En esta gran demanda O esta gran queja Si me podrías hablar Un poquito más Extenso sobre esto Sí, claro Bueno, nosotros Entregamos la queja Con el Departamento De Seguridad Interna Por las violaciones De la patrulla fronteriza De evaluar los casos De personas Que llegan a la frontera A pedir asilo Los oficiales De la frontera Tienen la obligación De asesorar Si una persona Tiene miedo De regresar A su país De origen Si es así Los oficiales Deben de Referir a la persona Con la oficina De asilo Para una entrevista Lo que nosotros Hemos estado viendo Y documentando Es que la patrulla Fronteriza No está cumpliendo Con esa obligación Más bien Está enfocada En la deportación Automática Que se da En la frontera Y nuestra queja Pide que la agencia Investigue La conducta La conducta De los oficiales Porque ya Como le ha ocurrido A José Vienen personas Con casos Legítimos De asilo Son regresados Sin A veces Sin ser preguntados Si tienen miedo A veces Sin Son ignorados Si expresan Tener miedo Y esto Resulta En una orden De deportación Que cuando la persona Se ve obligada A regresar Otra vez Por lo mismo De temer O sufrir Violencia En su país De origen Ya regresa Ya no califica Para asilo Por esta orden De deportación Que se emitió Erróneamente En primer lugar Entonces En nuestra queja Nosotros Nuestra posición Es que la agencia Está violando Los derechos El derecho La obligación Tanto bajo Nuestras leyes Domésticas Como el derecho Internacional De proteger A las personas Que vienen Huyendo De persecución O violencia Por bases Que reconocemos Para asilo ¿Dónde está la falla? ¿Es directamente El departamento De inmigración O es el departamento De fronteras Y aduanas De los Estados Unidos? El departamento De fronteras Y aduanas Es una agencia Abajo del departamento De seguridad interna En el 2003 Todas las agencias De inmigración Se juntaron Bajo el departamento De seguridad interna Entonces la queja Se hace Con la oficina De derechos civiles De derechos Y libertades civiles Que es la entidad Bajo El DHS Que vigila Que todas Las agencias Bajo El servicio De inmigración Cumplan Con sus Obligaciones En empleo Del gobierno Estadounidense Claudia Hablame un poquito De Bueno De ustedes Primero que nada De donde provienen Ustedes Como surgen Como toman Casos tan difíciles Como esto Porque me comentaba José Que él Ningún abogado Le quería tomar El caso Y me gustaría Que la gente Entendiera O que supiera Un poquito De ustedes En caso De De que ustedes Estén dispuestos A ayudar Más personas Como José Sí Claro Bueno Nosotros Somos el Centro Nacional De Justicia Para el Inmigrante Somos una Agencia Acá En el Área De Chicago Estamos Bastados En Chicago Que provee Servicio Legal A personas De bajo Ingresos Somos Una Organización Que recibe Recursos De parte De Fundaciones Privadas En el Área Y A través Del País Donaciones Y Por eso Podemos Tomar Casos Aún De personas Que no tienen Estatus Legal En el País Nosotros Hemos Trabajado Por mucho Tiempo Con Inmigrantes Detenidos Tenemos Mucho Conocimiento Y experiencia En este Campo Tanto En proveer Servicio Directo Representación Directa Como También Abogar A niveles De Washington D.C. Por los Derechos Por las Leyes Que quisiéramos Ver En pie Para los Inmigrantes Entonces Somos Una Combinación De Servicio Directo Pero También De Este Aportar De Abogar Por los Inmigrantes En Estados Unidos Tenemos Somos 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 Un Grupo De Casi 20 Abogados Y Pues Tenemos Una Una Experiencia Colectiva De Años Y Hemos Estado Estudiando Ciertos Patrones Causas Y Bueno Pues Nosotros Tenemos Orgullo En Poder Tomar Los Casos Difíciles Tenemos El Conocimiento Para Tratar De Analizar El Caso Para Ver Como Igualmente Nosotros No Podemos Tomar Todo Caso Nuestros Recursos Si son Limitados Tenemos Un Proceso De Asesoría Para Las Personas Que Estén Interesadas En Nuestro Servicio Para Para Determinar Si Hay Un Caso Viable O No Ok Cualquier Persona Puede Acudir Con Ustedes Para Recibir Ese Tipo De Atención O Ayuda Si 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 Una Persona Quisiera Hacer Una Cita Con Nuestra Organización Este El Número A Llamar Es 312 660 1370 También Estamos Tenemos Pueden Hacer Preguntas O Pedir Asesoría Por Internet Estamos En www. www. Emigrant Justice .org Perfecto Esta Información La Vamos A Poner A Publicar En Nuestras Páginas Para Que La Gente Solicite Ayuda Bueno Claudia Volviendo A Este Caso A Este Caso Ustedes Interpusieron Una Demanda Por Parte De De Su Organización O Fue Quizás Alguna Demanda Colectiva Entre Varias Organizaciones Si Fue Una Demanda Bueno Más Bien Una Queja Administrativa Que Hicimos Con Vargas Organizaciones Colegas A Traves Del País De Texas De California De Arizona Porque Ya Llevamos Años Se puede Decir Viendo Esta Problemática Esta Situación De Personas Llegando A Pedir Asilo Acá Estados Unidos Pero Que Son Ignoradas O Rechazadas Por Los Oficiales De La Frontera Ya Bueno Estuvimos Hemos Visto Que El Problema Se Empeoró Ahora Con La Reciente Migración De Centroamérica A Raíz De La Situación En Esos Países Claro Vimos Casos Muy Que Nos Preocupa Mucho Este Hecho De Que Tanta Persona Regresada Sigue Enfrentando Peligro Inclusive Sabemos De Casos Aislados De Personas Que Regresan Y Pues Mueren A raíz Del Peligro Que Enfrentan Y Nosotros Pensamos Que Estados Unidos Tiene Obligación Legal Y Humanitaria De Asegurar Que Estamos Cumpliendo Con Las Leyes Bajo Nuestro Sistema Bajo El Sistema Internacional Y No Solo Somos Nosotros Acá En Chicago Sino Estas Organizaciones Compañeras A Través Del País Claudia Nada Nada Para Que La Gente Sepa Este Asilo Político Es Para Cualquier Nacionalidad O Solamente Tiene Que Ser Para Cierto Grupo Selectivo Si Claro El Asilo No Es En Base A Nacionalidad Sino En Base A Categorías Que Se Supone Que La Ley Dice Que No Es Válido Causarle Daño A Una Persona Por Una Característica Protegida En Estados Unidos Por Ejemplo Podemos Decir Que Entre Los Casos De Asilo Que Nosotros Vemos Son Casos De Personas Por Ejemplo De La Comunidad Gay Porque Sabemos Que Desafortunadamente En Los Países Latinos No Hay Mucha Aceptación Incluso Persecución Contra Esta Comunidad La Mujer Puede Ser Una Categoría Pero No Es Decir Que Toda Mujer Puede Recibir Asilo En Estados Unidos Sino Mujeres En Ciertas Situaciones Donde Posiblemente Pueden Sufrir De Una Persecución O Violencia En Su País De Origen Sin La Protección De Los Gobiernos O De Las Autoridades Oficiales También Estamos Viendo Los Casos De Menores De Edad Que Están Siendo Reclutados Por Pandillas Por Carteles En Los Países Nuevamente Latinos Que No Que no Pueden Rehusarse A ser Parte De De La Organización Que no Pueden Recibir Amparo De La Policía O Sea Poder Crear Poder Cumplir Con Una Característica Que La Ley Puede Reconocer Debe Ser Protegida Por Ejemplo En El Caso De Menores Que Están Escapando Huyendo De Reclutamiento Este El Argumento Es Básicamente Que Estos Niños Y Niñas No Deben De Tener Que Unirse A Las Pandillas O Los Carteles Esa No Puede Ser La Única Opción Que Estos Niños Y Niñas Pueden Tener Obviamente Hay Siempre Controversia ¿Verdad? Porque Hay Quienes Dicen Que El Asilo Debe Ser Muy Discreto No Puede Ser Para Todo Mundo Pero Igual Nosotros Nuestra Posición Es Que Estas Grupos De Personas Están Huyendo Situaciones Muy Realmente Peligrosas Y Que Desafortunadamente En la Actualidad Los Gobiernos De Los Países Al Sur De Nosotros No Están No Pueden Por Varias Razones Proteger A su Propia Población Muy Interesante Estaba Leyendo El Comunicado Que Me Enviaron Ustedes Esto Creo Yo Que Es En La Frontera Donde Los Oficiales De Fronteras Y Aduanas De Los Estados Unidos Entregan Un Guión Podrías Hablar Un Poquito Sobre Este Guión Por Si Digo En Caso De Que La Gente Llega A Pasar Por Este Tipo De Situación Si Claro El Guión Se Supone Que Dirige Las Preguntas Que Los Oficiales De La Patrulla Fronteriza Deben De Este De Llevar A cabo Hacia El Inmigrante Detenido Para Asesorar Si La Persona Debe Ser Deportada Automáticamente O Hay Un Miedo Y Merita Referencia A La Oficina De Asilo En Práctica Lo Que Nos Nosotros Hemos Visto Lo Que Hemos Documentado Lo Que También Otras Organizaciones Han Documentado Es Que Los Agentes O No Revisan Ese Cuestionario Con Las Personas Que Detienen O Ignoran Lo Que Las Personas Dicen Si Tienen Miedo A veces No Lo No Lo Graban Ahí En El Cuestionario A veces Cambian La Información Una De Los Oficiales Casi Siempre Casi Para Todo Toda Persona Ellos Graban Que La Persona Vino A Trabajar Obviamente Si Una Persona Dice Que Viene A Trabajar Eso Se Supone Que Quiere Decir Que La Persona No Realmente Vino Para Pedir Asilo Nosotros Como Explicamos En Nuestra Queja Hay Mucha Problemática Con La Manera En Que Los Oficiales Están Grabando Las Respuestas O No Grabando Obviamente Hay Problemas De Traducción Porque No Siempre Se Traduce Lo Que Se Le Está A La Persona Si No Habla Inglés Hay Mucha Problemática Con Este Guión Que Se Supone Que Fue Para Proteger Los Derechos De Personas Que Piden Asilo En Estados Unidos Pero En Práctica Una De La Limitación Para La Agencia Es Cómo Asegurarse De Que Todo Oficial En La Frontera Entienda Su Obligación De Leer Y Grabar Correctamente No Solo Eso Sino Leerle Otra Vez A La Persona Las Respuestas Que Han Grabado Las Personas Que Llegan Pidiendo Asilo Este Es Siempre Difícil Verdad Porque No Reciben Digamos Asesoría En El País De Origen Antes De Llegar Para Estados Unidos No Saben Que Van A Enfrentar Están Cansados Algunos Están Escapando Una Situación De Violencia Están Traumados Hay Como En El Caso De José Los Oficiales Pueden Intimidar A Desuadir A La Persona De Que Siga El Asilo Dar Información Incorrecta Siempre Lo importante En Todo Encuentro Con Un Oficial De Inmigración Es Pedir Explicación Clara De Que Le Están Pidiendo Firmar De Que Está Pasando Pedir Hablar Con Abogado Abogada Estas Cosas Obviamente No Son No Es Información Que Una Persona Que Llega A La Frontera Necesariamente Tenga Y Entonces La Agencia De De Esta Manera Se Aprovecha De Personas Que Para Nosotros Es Muy Preocupante Porque Son Entre Las Más Vulnerables Correcto Entonces Cuando Dices Que No Se Está Grabando Correctamente Por Ley Se Debe De Hacer La Entrevista Grabada De Principio A Fin Sin Cortes Y Ellos Están Deteniendo La Grabación Cuando Ellos Se Les Antoja Ay Perdón Cuando Yo Digo Grabar Digo Escribir Anotar Es Es Una Limitación Porque No Se Graba Literalmente No Se Graba Digamos No Tienen Una Máquina De Grabación En El Momento Pero Se Han Por Ej Se Han Hecho Sugerencias Que La Patrulla Fronteriza Debe De Llevar Cámaras Por Ej Para Grabar Como Lo Están Haciendo Ciertos Departamentos De Policía En El País Que Los Policías Llevan Cámaras Para Grabar Igualmente Porque Que Pasan Esta Situación En La Frontera Es La Palabra Del Oficial Contra La Palabra Del Inmigrante De De Hemos Visto Que Algunos Jueces Más Adelante Si La Persona Logra Como José Logra Eventualmente Tener Una Audiencia Ante Un Juez Se Usan Estas Declaraciones Que Los Oficiales Han Escrito Contra El Inmigrante Porque El Juez Puede Decir Bueno Usted Dijo En La Frontera Que Usted Venía A Trabajar Pero Ahora Me Dice A Que Quiere Pedir Asilo O Consecuencia ¿Verdad? Para Las Personas Y Siempre Llegaste La Palabra Del Inmigrante Contra La Palabra Del Oficial Pero Estamos Viendo Más Y Más Como Documentamos En Nuestra Queja Que Hay Cortes Federales Y Jueces Que Están Nos Están Sintiendo Que Estas Entrevistas Por La Patrulla Fronteriza Realmente Captan Correctamente Lo Esto De Presentarse Ante El juez Estaba Leyendo También Por Acá De Que Los Oficiales Del Departamento De Aduanas Y Fronteras De Estados Unidos Están Tomando Prácticamente Posiciones Que No Les Corresponden Por Ejemplo De Fungir Como Jueces En Estos Casos En Los Cuales Ellos Son Verdugos Y Jueces A La Vez Y Toman Las Decisiones Sin Darle El Derecho De Lo Que Esta Queja Que Ustedes Presentaron Estoy Viendo La Cantidad De Deportaciones Como Ha Aumentado Últimamente Ahora Que Recomendaciones Le Dan Ustedes A La Gente Por Ejemplo Si Alguien Ya Fue Ya Fue Procesado Ya Fue Regresado A Su País Tiene Algún Derecho Y Si Lo Tiene Cuánto Tiempo O Tiene Límite Para Poder Recruir A Este La Puede Recruir Esta Ayuda Desde Su País Ya Que Ha Sido Remitido Allá O Tiene Que Estar Aquí Desafortunadamente Una Vez Una Persona Estable De Estados Unidos Con La Orden De Deportación Tiene Posibilidades Muy Limitadas Obviamente En El Caso De José Él Se Vio Obligado A Tener Que Regresar Nuevamente A Estados Unidos Y Hay Muchas Personas Que Se Ven Y No Pueden Se Ven Obligados A Regresar Aún Con Una Orden De Deportación Siempre Existe Un Tipo De Protección Y Si Una Persona Es Detenida En La Frontera Puede Siempre Decir Que Tiene Miedo De Regresar A Su País De Origen Eso Lleva A Otro Tipo De Proceso Pero Igual Tiene El Derecho De Pedir Ya No Es El Asilo Tradicional Sino Otro Tipo De Protección Que Es Mucho Más Limitado Porque No Borra Por Decirlo Así La Orden De Deportación Sino Que Sigue La Orden De Deportación En Pie Simplemente Si Uno Gana Ese Tipo De Caso Un Juez Determina Que No Puede Ser Deportado A Su País Por El Momento Porque Corre Peligro Pero No Es Una Protección Permanente Como Lo Es El Asilo Esto También Lo Documentamos Nosotros En Nuestra Queja Que Esta Es La Consecuencia Cuando Los Oficiales De Aduanas Y Fronteras De La Patrulla Fronteriza Erróneamente Regresan A Una Persona Que De Otra Manera Como José Hubiese Debería De Haber Calificado Para Asilo Cuando Ellos Erróneamente Deportan A Esa Persona Y A Esa Persona Regresa Y Un Juez Puede Determinar Que Tiene Un Caso Válido Pero Ya No Puede Dar El Asilo Sino Que Tiene Ser Otra Protección Mucho Más Limitada Claudia Se Nos Está Yendo El Tiempo No Quiero Dejar Pasar Esta Oportunidad Para Preguntarte ¿Qué Es Más Que Uno Este En Violación De La Ley O Ya No Haya Peligro En Su País De Origen El Asilo Es Permanente Pero El Asilo También Después De Un Año Permite Que La Persona Aplique Para La Residencia Permanente Y De Ahí Para La Ciudadanía O Sea Que Es Una Protección Que Lleva A Un Estatus Permanente En Estados Unidos Ok Perfecto Bueno La Gente Porque Nos Escuchan En Diferentes Países Tanto México Centro Sudamérica Por Ejemplo No Estamos Diciendo Con Esto Que Vengan Si Pidan Asilo Político No Porque También Es Un Caso Que Son Muy Difíciles De Comprobar Demasiado Difíciles De Comprobar Me Saben Que Corren Peligro Su Vida Corre Peligro Al Ser Deportados Pues Deberían De Buscar Este Tipo De Ayuda Y Una Vez Más Llamando Al Centro Nacional De Inmigración O Como Le Llamarías En Español Bueno Es National Immigrant Justice Center Si Me Puedes Dar El Número De Teléfono Claudia Una Vez Más Por Favor Sí Este Claro José Perdón Jesús El Número Es Área 312 660 13 70 Y Para Las Personas Que Tengan Familiares Detenidos Es Área 312 263 0901 Esta Línea Se Atiende Los Martes Sí Pueden Llamar Entre Semana Pero El Día En Que Se Garantiza Más O Menos Que Se Pueda Contestar Es Martes Ok Me Puede Repetir Es Una Persona Tiene Familiar Detenido Y Es Emergencia Siempre Nos Deben Dejar Saber Me Puede Repetir Nuevamente Para El Número A Llamar Cuando Alguien Tiene Un Familiar Detenido Sí Claro Es 1-2 2-6-3 0-9-0-1 2-6-3 0-9-0-1 Sí Perfecto Bueno pues Claudia Algo que quieras Agregar Antes de Despedirnos No No yo creo Que lo Cubriste Todo Jesús Gracias Gracias Por darle Enfoque A esto Porque Realmente Es Un Es Algo Que Nos Causa Mucha Preocupación Y Es Buenísimo Saber Que La Comunidad Latina Empiece A Entender Y Poder Inclusive Empezar A Hacer Algo Sobre El Problema No Claro Bueno pues Entonces Te agradezco Inmensamente Lo que están Haciendo Esta es su Casa Radio Tu onda Latina El show El relajo Abre las puertas Para ustedes Cualquier cosa Que necesiten Comunicarnos Aquí pueden Hacerlo Pueden hablar En cualquier Momento Dejarnos saber Que es lo que Está pasando Quizás Con casos Nuevos O que pasa Con esta Queja Que presentaron Ustedes Ante el gobierno Para ver Si hay Alguna Algún Tipo De Solución Ojalá y Si Creo que Sería bueno Que esto Fuera El principio De un Gran Cambio Que beneficia A la comunidad Inmigrante De cualquier Nacionalidad Claro y Gracias Jesús Gracias a ti A ustedes Claudio Un abrazote Cualquier cosa Sigan adelante Y aquí estamos Para apoyarles Igualmente Buena suerte Gracias Feliz tarde Pues Igualmente Ahí está Teníamos En la línea Telefónica A Claudia Del National Immigrant Justice Center O sea El Centro Nacional De Justicia Para el Inmigrante Ya lo traducí bien ¿Verdad? Te dije Aquí a mi lado Está José Y José Fue víctima De Las leyes O del mal manejo De las leyes No de las leyes Del mal manejo De las leyes Fue detenido En el condado En el condado De DuPage Por un oficial De policía Al darse cuenta Que no tenía Licencia de conducir Y que no tenía Documentos Fue detenido Sin derecho A presentarse A corte Lo detuvieron Por un mes En la prisión Del condado De DuPage Y de ahí Fue remitido Al departamento De inmigración Donde pasó Seis meses ¿De ahí te deportaron? ¿Tú firmaste Voluntariamente? ¿O de ahí Fue que comenzaste Todo el caso? De ahí Comenzó todo el caso Donde ya Presentamos pruebas Fuimos a corte Porque tú fuiste Tú anteriormente Firmaste Salida voluntaria Saliste del país No fue salida voluntaria Fue deportación En el 2006 Cuando me agarraron Cruzando Ok Ahí ese fue Cuando me dijeron Que no me podían ver Que yo estuviera Como en una prisión Peleando el caso Que no creían Que me pudiera defender Entonces como que Me intimidó Y me dio miedo A la vez Y firmé la deportación Y me regresé Pero en ese mismo Misma semana Regresé otra vez A Estados Unidos O sea volviste a intentar Sí es como dice Aquí estamos Y no nos vamos Y si nos echan Nos regresamos José Algo que quieras agregar Antes de despedirnos Pues nomás A todos Los que si Están adentro Tienen algún familiar O algún día Llegan a pasar por esto Si están peleando el caso Que no se den por vencidos Que le echen ganas Y sigan peleando Por el caso Mientras vean Que pueden Y hay Señal de que puedan Ganar un caso Pueden estar ahí No se desesperen Yo sé que es largo A veces como puede demorar Un mes Tres meses Seis meses Hasta un año Conocí a gente Que lleva un año Y algo Y sigue peleando Eso Mientras hay oportunidad Hay que seguir luchando Pues ahí está No hay peor lucha Que la que no se haga José Te agradezco La valentía De venir A hablar Sobre este caso Quizás A mucha gente De la comunidad Homosexual Allá afuera Veían que no tenían Alguna esperanza De algo Porque hay que reconocer Algo En México Por ejemplo Y como mexicano Lo digo En México La comunidad Homosexual Es muy perseguida Muy maltratada Abusados Golpeado O hasta Asesinados Y supongo Que esto sucede En muchos países De América Latina Y por qué no decirlo En otros países Creo que le abres Un rayito de luz A toda la gente En general Pero sobre todo A la comunidad Gay Que es Quizás No están informados De este Este derecho Y si ellos Cayeran en una situación Bueno Quizás ya sepan A dónde acudir Para buscar la ayuda Te agradezco Inmensamente José De verdad El estar aquí Y ojalá Y no sea la última La última vez Cuando gustes Aquí tienes Tu humilde casa Esperamos Que Que definitivamente Regreses Y pues Tu caso Ahorita ya está Resuelto Completamente Sí Ahorita ya está Ya nomás Está por la queja Que pusieron Estoy incluido ahí Pero Todo está bien Ya no me pueden Mandar para México Ahorita Ya no Esto se espera Que sea permanente O a menos Que ya se vea Mucha tolerancia Hacia la comunidad Gay Sobre que haya Un cambio O también Como me explicaron Que yo me llegara A meter en un problema Que no es mi caso Y no ha pasado Un problema legal O sea que violes la ley Porque aquí Eso sí Estados Unidos Puede ser muy democrático Puede abrir Las puertas Y posibilidades Como en tu caso Pero si violas la ley No le sirves al país Y Pues no Yo estando ahí He visto que han deportado A esta gente Siendo residente Les están quitando La residencia Y mandando para atrás O por eso Portarse bien Y pues echarle ganas Y a cuidar Lo que uno tiene ya Definitivamente Bueno pues ahí está José Un abrazote Gracias mil Y pues saludos a la gente Que nos escuchó Por acá me comentaban Que es muy interesante El programa Tomen nota Vale la pena tomar nota Ya después hablaremos Sobre quizás La visa U Que mucha gente No sabe qué es Les hablaremos Sobre ese tema Y sobre ese tema Agregaría yo Después lo desglosamos más La visa U Protege a la gente Que es víctima de violencia Por ejemplo Alguien que es homosexual O una mujer en la calle O cualquier persona Va caminando por la calle Es víctima de un asalto Violento Lo compruebas Ayudas al gobierno Apodes a la policía En la investigación Y todo esto Te haces acreedor De una visa U Pero hay mujeres Hay mujeres Que se golpean Ellas mismas Y luego llaman a la policía Y acusan al marido Para calificar Para esta visa Y no se vale Después hablamos de esto José gracias una vez más Se quedan Con Cristian Castro Y esto es Amarte a Ti Y nos escuchamos El día de mañana De una o dos de la tarde Aquí a través de Radio Tu onda latina En el show del relajo Jesús Padilla Con ustedes Nos escuchamos mañana Bye Bendiciones Abríguense bien Este es el ruido Más escalofriante Que nadie quiere escuchar Un accidente automovilístico Te deja completamente descontrolado Muchos desafortunadamente No saben a quien recurrir En algunos casos Nuestros hermanos indocumentados Pisan que reportar Un accidente automovilístico Aun cuando no es su preocupante Les va a traer consecuencias negativas No compadre Te lo digo yo Rafael Pulido el pistolero Tu tienes opciones Haz lo que yo hice Cuando sufrí un accidente automovilístico Recurrí Y hoy con un curso Te puedo recomendar Esperanza Latina Llámales al 844-744-7044 844-744-7044 Porque cuando la raza se lastima Llama a Esperanza Latina 844-744-7044 Diles que yo Rafael Pulido el pistolero Te recomendé Ah y no es todo Si te lastimaste en el trabajo Esperanza Latina Te tiende una mano Hola Soy Vicente Serrano Y necesito su ayuda Para ayudar Solo en el estado de Illinois Hay 5000 personas Esperando un trasplante de órganos ¿Alguna vez ha pensado En la posibilidad De registrarse como donante? Pues hoy es el momento De hacerlo Se buscan 20 millones De héroes Que estén dispuestos A regalar vida Si usted quiere registrarse como donante Si usted quiere registrarse como donante O quiere más información Sobre la donación de órganos Llámele a nuestra amiga Raiza Mendoza De la organización Gift of Hope Al 630-758-2744 Área 630-758-2744 Y desde el fondo de mi corazón Le digo de antemano Gracias héroe En vivo En vivo Por un mes Nos vemos Y nos escuchamos A través de RadioTuber Y la Pinta Todos los viernes De 5 a 6 de la tarde En confianza Con el alzado Un espacio para la mujer En confianza con Alessandra Un foro informativo De interés Para la comunidad latina Entrevistas Horóscopos La biografía De una mujer célebre Consejos Y tips de belleza Pensamiento Motivacional Y mucho más Aquí En confianza Con Alessandra Todos los viernes Los viernes No te lo puedes perder Por RadioTuber Galatina.com RadioTuber Galatina.com De 5 a 6 de la tarde Respiramos Sintoniza El Relajo Todos los martes y jueves A partir de las 8 de la noche Hora Centro Aquí en RadioTuber Onda Latina O Onda en Música La Biblia La Biblia La Biblia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!